En el acto desarrollado en el polígono de la Escuela Provincial de Preparación para la Defensa, Manuel Piti Fajardo, se plantearon las metas trazadas para el segundo semestre del año. Lograr una mayor calidad en la instrucción de los combatientes desde la Unión es la premisa fundamental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Nuestro comandante en jefe expresó y cito, para nosotros la soberanía es algo sin lo cual no podemos concebir la nación. Sin lo cual no podemos conciliar la vida. Para nosotros la soberanía es, en este minuto, todo de la patria y no renunciaremos a ello. La vigencia del delegado de nuestro comandante en jefe está en cada tarea, en cada obra que se realiza, en cada adversidad. Nuestro moncada está en la preparación que hacemos cada día, en el cumplimiento de las tareas planificadas, en la solución de cada problemática que se presente. Por ello, debemos continuar con nuestro espíritu de sacrificio, entrega y ejemplo ante nuestros compañeros, familiares y toda la sociedad. El momento fue propicio para rendir homenaje a los combatientes caídos el 5 de septiembre de 1957 y hacer entrega del carnet del partido a un grupo de jóvenes destacados en las labores que desempeñan. La disposición de cada uno de los trabajadores y estudiantes de este centro resulta el motor impulsor para el cumplimiento de las tareas. Este segundo periodo del año de preparación para la defensa 2022 estaremos enfocados a concluir con éxito todo lo que nos trazamos para el presente año. Los cursos de formación de la orden 2, que es lo que formamos los oficiales que se forman para la reserva sobre la base de los soldados que ya arriban a su periodo de licenciamiento y se forman como oficiales de la reserva para el completamiento de las unidades de la reserva de cada uno de sus territorios. Y celebraremos por todo lo alto el advenimiento del 2 de diciembre, el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y para el 2023 estar en mejores condiciones en cuanto a la preparación del personal. Contamos con toda la base material de estudio suficiente, con todos los polígonos, las aulas. Estamos en condiciones de cerrar el año 2022 con muy buenos resultados. Hasta ahora hemos concluido con el primer periodo de instrucción. Como salimos al terreno, nos prepararon metodológicamente para el inicio a nuestras universidades y con mucha disposición porque en el tiempo que vamos transcurriendo en este servicio militar hemos aprendido, pues sobre todo lo que concurre en la guerra. Nos estamos preparando para la defensa de nuestro país y con mucha disposición estamos todos aquí. De esta forma queda trazada en Cienfuegos la estrategia que guía el cumplimiento de actividades que elevan la preparación político-ideológica y combativa. Alí en Armas Enríquez, Notizur.